Julio César Galvez De mi mente brotó una pasión Por tenerte en mi corazón Para siempre, por toda la vida Es tan fuerte lo que siento yo Y es en vano mi fe por tu amor Al saber que no estás en mi vida En mi alma no guardo rencor Reconozco tu cruel decisión En mis versos ya no eres la misma A quien tanto le hice canción Hoy se aleja como ave perdida Cómo olvidarte Porque te llevo en mi pensamiento Quiero marcharme y no acordarme Más nunca de ti Oh Dios brindame una esperanza Para olvidar sus besos Hoy sus recuerdos Viven en mi alma y me hacen sufrir Cómo olvidarte Si no puedo ocultar lo que yo siento Quiero arrancarte Y no acordarme más nunca de ti Que una mañana Cambio mi historia dejando un recuerdo Que para olvidarte En otro mundo me toca vivir El inmenso cariño De Claudia y Hernán Cobos Para Marcha y Nascida En Santa Marta Y no acordarme más nunca de ti Wendy y Johanna, Sergio David Cárdenas, los hijos de esperanza Flor de campo eres para mí, de mi parte tú fuiste feliz Siempre fui el sendero de tu vida, hoy me lastimas sin saber quién soy Ignorando que fui tu señor, convirtiendo aquel sueño en pesadilla Tal vez el tiempo me dará un nuevo amor, que me haga olvidar esta pasión La que siento por ti cada día, soy el llanto de aquel trovador Que no olvida a su novia querida Cómo olvidarte, cómo hago para no sufrir sin tus besos Mi sentimiento ya no es el mismo para vivir Oh Dios brindame una esperanza para olvidar sus besos Hoy sus recuerdos viven en mi alma y me hacen sufrir Cómo olvidarte, si no puedo ocultar lo que yo siento Quiero arrastrarte y no acordarme más nunca de ti Que una mañana, cambio una historia dejando un recuerdo Que para olvidarte, que para olvidarte en otro mundo me toca vivir Cómo olvidarte, si no puedo ocultar lo que yo siento Quiero arrancarte y no acordarme más nunca de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!